audio activado pantalla activada luces activadas en una noche de gala en una noche de algarabía y emoción canal 8 de cable club santa rosa presenta la sesión de vídeo en traje casual y traje de baño de las aspirantes a madrina de los juegos magisteriales dos mil catorce dos mil catorce opa gangnam star y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es María de los Ángeles, Córdoba Divas, represento al municipio de Santa María, Ixhuatán. Hola, mi nombre es Vivian Magalí López de la Cruz, represento a Polo Nuevo Viñas. Es un privilegio estar acá participando en los 42º Juegos Magisteriales. Mi nombre es Evelyn Juiz Guevara Méndez y represento al bello municipio de Huaxacapán de las Flores. Mi nombre es Leila Nidaniella Marroquín Salazar y orgullosamente represento al gremio magisterial del municipio de San Rafael Las Flores. Ana Lucía Lima Esquivel le saluda, digna representante del bello pueblo de Ayarza, municipio de Casillas. Y yo no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas volver con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco.